Luna Diales, ahí va Luna Diales, la va cruzando para Alves, tocó de primera, atención va buscando en Ardónica, no, penal, 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 penal para Unión, penal para Unión de Isepitana, penal para Unión de Isepitana, Armani no lo puede creer, todo River protesta, no hay VAR, por eso hay penal para Unión de Villano Guardia. Ah, y parece penal, parece penal, llega el hombre de Unión, aparece Armani, que no lo puede creer, lo que me hace dudar es la reacción de Armani, que obviamente lo va a hacer y lo va a protestar, pero parecía bien la construcción de Unión por el medio, habíamos dicho, arrancó bien el segundo tiempo Luna Diales, levantó mucho, levantó el equipo también, por el medio encontró Unión la llama acá, y Armani termina cometiendo el penal. Le va a pegar Mauro Luna Diales, camiseta número 7, en ese arco pasan cosas importantes, hay penal para Unión, se encienden los celulares, para filmar, para grabar este momento, que es clave e íntimo entre Mauro Luna Diales y Franco Armani, ahí va Luna Diales, ¡BOL! 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 De Unión, 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 a los trece, ¿qué te parece? Mauro Luna Diales, apenas acarició la pelota, con la cara intense, Perna de su botín derecho, la puso a media altura a la izquierda de Armani que se arrojó para el otro costado. Era más unión, el propio Mauro Lunadiale, él arrancó la jugada ganándole a Enzo Pérez, Enzo Fernández. No se quedó mirando, acompañó cuando Pitana decretó penal contra Nardoni, se hizo cargo del asunto. Unión le gana arriba el 1-0. En San Valentín el amor se hace sentir el 15 de abril. Mauro Lunadiale enamora a los tatengues a los 13 minutos. En el complemento, Unión le gana arriba el 1-0. El Tate quiere ser David y ganarle a Goliath. Y desató el infierno Lunadiale. Era un problema sin solución para la defensa de River en el arranque del segundo tiempo. Se paró de frente, alejándose de la discusión de los jugadores de River, que además se ligaron a otra amarilla del juez. Arquero a la derecha, al otro lado de la pelota. Gran definición de Lunadiale para poner el 1-0. Justicia en el 15 de abril y se desata el infierno. Aquí en el 20 de abril del terro. Imagino de la estrecha de reno a la derecha de Grenoge en el 25 de abril. Encontré la retirada de recapitulación de la flancha.